Bienvenido a Canadá, le da la bienvenida al 2012 disfrutando el invierno canadiense. Descubra con nosotros las diferentes actividades a realizar en familia durante el periodo de nieve en Canadá. Además, en nuestra cápsula de inmigración, defina su proyecto de vida conociendo las diferentes categorías de inmigración e identifique la más apropiada a sus necesidades. Descubra el invierno y disfrútela en familia para que sea bienvenido a Canadá.